¿En qué orden debemos leer la palabra de Dios o la Biblia? No existe un orden estricto o universal para leer la Escritura, pero sí hay modelos que se han expuesto con el fin de tener una mejor comprensión de todo el mensaje. Más o menos este es el orden con que podemos leerlo nosotros. Primero el Evangelio. Por ser Cristo el centro de la Biblia, debemos empezar por los Evangelios para conocer de su vida, de su mensaje y de su misión. De todos ellos se debe empezar por el de Marcos, dejando de último al Evangelio de San Juan. Seguir con los hechos de los apóstoles. Luego se procede con los hechos ya que narra la vida de la iglesia primitiva en el siglo I. Primero, a partir del capítulo 13 que empieza el ministerio de Pablo, se deben leer las cartas paulinas, alternando las grandes cartas con las de la cautividad, dejar de último las pastorales y escatológicas. También leer las cartas apostólicas. Luego, procedemos con las cartas atribuidas a los apóstoles. Son universales, hablando de temas diversos, que atañe a todos los cristianos. Leer también la carta a los hebreos. Luego, el Apocalipsis. Este libro se lee de último, pero con una base de historia, para comprender la situación que vivía el Imperio Romano en el siglo I. De igual modo, se debe tener en base una base sobre el lenguaje apocalíptico. Luego, Génesis. Capítulo 12 en adelante. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estudiar el Pentateuco a partir de Abraham, hasta el momento en que Josué los va a introducir en la tierra prometida. Después se puede leer Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estos libros nos muestran la historia de Israel y Judá desde la entrada a Canaán hasta después de Salomón y la caída de Samaria por Asiria. Luego podemos leer Segunda Reyes, Crónicas, Isaías, Oseas, Amós, Mikeas. A partir de Segunda de Reyes aparecen Isaías. Por tal motivo, se debe alternar con Oseas y Amós, ya que son los profetas del siglo VIII a.C. Luego podemos leer Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Trito, Isaías, Nahún, Nabacud y Sofonías. Estos libros narran los acontecimientos del siglo VII y todas las advertencias de Dios a su pueblo. Después podemos tomar Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras, Nehemías, Barud y Lamentaciones. Estos libros narran la vida después del destierro y la construcción del culto. Luego, ahí sí leemos Génesis, del capítulo 1, versículos al 11. Visión del hombre a la luz del destierro. Luego Jonás, Jot, Judit, Ruth, Tobías y Daniel. Estas historias son de edificación espiritual. Luego tendremos a Macabeos, o podemos leer a Macabeos mejor, la historia de la rebelión final contra los invasores griegos. Y por último, podemos leer Proverbios, Salmos, Sabiduría, Sirácides, Eclesiastes, Cantar de los Cantares. Lo más importante mientras leemos estos libros es la vivencia espiritual que vayamos teniendo.